Enhorabuena Vamos a bailar Vamos a bailar 1, 2, 3, hacia atrás Derecha de nuevo Hacia atrás Repetimos Atrás Eso, repetimos una vez más Hacia atrás Derecha, miren Derecha Vamos, mamá Vamos, mamá Vamos, mamá Suéltense, mamá Que la música entre en su cuerpo Muy bien Son los masos bastos De lado, una cumbiesita Giro Eso, un girito Muy bien Hacemos hacia el otro lado La vueltita Ok, muy fácil De frente va Quino bailó la collera colorado Con los pasos básicos Eso, muy bien Eso, síguelo Ahora el girito Queremos ver esos pasos Al otro lado La mamá del fondo La de gordita lo hace muy bien Frente Eso, muy bien Síguelo Hacemos un giro, miren Sofía, vamos Va Va Eso Unos Eso El giro Va Como dice Vamos, trompen Que buena está Eso Escuchen lo que viene A continuación Mamás, profe Y dice así Uy, uy, uy Algo como imbito Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Uy, uy Romi Cuidado Esto está que arde Wow Vamos, vamos Suéltese mamá Eso Estamos en una fiesta Es su día Paramos, paramos, paramos Lo que se viene está mejor Vamos, vamos, vamos Uy, uy, uy Vamos de frente Eso Eso Cambiamos el pie Sí, señor No soy brillero No soy brillero No soy brillero No soy brillero Se vale con los pequeños Vamos a bailar Muy bien Ay, me encanta, señora Como baila Ok Eso Vamos, Sofía Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Muy bien, Sofía Esas caderas Eso Tan, tan, tan Vamos, las mamás Ok Sigue, sigue, sigue Arriba 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 Se viene un cambio Prepárense para el cambio Se viene un cambio Y dice así Y dice así Wow Manos arriba Muy bien La música ingresa a su cuerpo Y usted no deja de bailar en casa Me imagino cómo está bailando mamá No me voy a encontrarla Eso Después de un cambio Vamos, mamá Baja y huevo Ay, me muero Me muero Ay, 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 mamá Ay, 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 ay Y la cosa dice Ay, 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 ay Eso De lado Arriba Cruzamos Una cumbia Que parece lenta, pero no Genera mucho movimiento cuando la escuchamos Ritmo de la cumbia Muy bien Ay, mamá Eso Eso Quiero bailar pegado Bailamos pegado Bailamos pegado Bailamos pegado Así 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 Mamita Dame un girito a la mamá Ok, hacia el otro lado El cuerpo pegado Al otro lado Bailamos pegado Bailamos pegado Bailamos pegado Así 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 Con tu cuerpo pegado A mí Con tu cuerpo pegado A mí Yo voy a Eso Paso Paso Esa canción La pude bailar cerrando los ojos Claro que sí Muy bien Muchísimas gracias al profe Que buenos pasos Estamos listos para festejar Todo este fin de semana La mamá Felicidades Sigan bailando por favor Porque yo tengo un consejo muy especial Sigan bailando Nosotros le vamos a hablar De algo muy especial El regalo perfecto para mamá Gracias Enhorabuena Un saludo Y no la puede Eh Con F.A.T. Vive todos los colores Eh 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 Eh